y muy buenas a todos Juego Auxiliados aquí Juego Ayuda en un vídeo más de School of Chaos ya hacía mucho tiempo que no aparecía aquí en mis vídeos bueno pero ahora vamos así con lo que vamos con el vídeo porque pues he estado muy en activo y tal rollo veo que todas las temporadas han pasado y tantas temporadas que han pasado y no vamos a vender eso no se concentra en vender pero bueno veo que hay un evento nuevo con esto de School of Chaos del cochecito que tenemos que armar y pues resulta que ahora hay una misión disponible para poder conseguir el coche solo vamos a esta parte de arriba a la derecha donde dice desafío hacemos click y vemos que tenemos que matar maestros 75 maestros y obtenga este marco de auto puedes crear un auto con este artículo ok eh golpear a otros 100 maestros y me da 4 ruedas muy bien y a otros 50 maestros dios mio cuantos maestros pero bueno y me da estos artículos para el coche imagino que esto es para hacerlo más rápido creo o es para dañar al enemigo no sé lo descubrimos más tarde y ahora sí vamos a darle lo que es activar la misión espero no tardar mucho y a ver en qué lado es donde nosotros podemos vamos a utilizar para hacer la misión más rápido voy a equipar rápidamente aquí con mi casco y vamos directamente a lo que es la acción ya que a ver le he dado si sigue adelante sigue adelante y vamos a darle a lo que es la misión vámonos de preferencia a una de estas salas vacías yo de preferencia escogí la cafetería pues ustedes pueden elegir cualquier lugar aquí dentro de la escuela como cualquier punto de referencia pero tenemos que ir a por los maestros los maestros son estos que están más altos que todos los demás los que tienen lentes creo no sé si todos tienen lentes pero pues tenemos que irlos derrotando a todos para conseguir ese coche mamadísimo ese Lamborghini del coche y como vemos ahí vamos avanzando 1.75 que pues claro esto me va a llevar un largo tiempo pero creo que a ver si es que vale la pena obtener ese coche lo que sí he sabido del coche es que es como una fase beta y no está bien finalizado pero pues a ver qué cambios tiene y creo que lo bonito del coche es que podría ir a abatir enemigos o sea arrollarte, dañarte y tal porque creo que puede matar personas estando en el coche entonces lo hace un poco más divertido y entretenido y bueno la ausencia de mi canal en el que estuve porque uff ha pasado meses 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 en los que he estado sin subir un video y es que resulta chicos que pues sucedieron varias cosas ahí personales como que por un momento me sentí desmotivado la verdad con esto de youtube sentí que no iba a rifar y después sucedieron otro problema personal y es como que me dio más bajón y ya no me dieron ganas de continuar y seguir haciendo videos por un momento si me dije por un momento yo no voy a hacer videos porque no me siento de ánimos entonces para qué hago videos, para qué hago esto y pues nada mientras yo mientras yo estaba pues recuperándome pues se puede decir emocionalmente pues ya me tocó me tocó ir a trabajar porque me dijeron ni modo de quedarme aquí y hacerlo como menso como tonto esperando que algo suceda esperando un milagro entonces fui y fui a lo que era a mi antiguo trabajo estaba trabajando antes de esto de youtube y ya volví a trabajar al principio iba todo empoderado y tal pero me decía tengo que hacer sacrificios tengo que sacrificarme por el trabajo tengo que sacrificarme tengo que pues echarle ganas a lo que es el trabajo hacer sacrificios y me decía no pues es que tienes que seguir así sacrificarte aguantar darle con todo y es como que bueno yo puedo aguantar si quieres pero en lo que me gusta o sea no no tengo por qué soportar aguantar el trabajo en sí que estoy realizando en ese momento y soportar en sí aguantar por años o sea años o décadas y es como que bueno voy a estar aplazando entonces mi mi sueño que es lo de youtube porque la verdad a mí me me ha encantado siempre los videojuegos desde que era pequeño los videojuegos siempre era mi pasión y vámonos mejor a otra aquí otro maestro y que yo quería irme pues a cumplir mis sueños sabes entonces dije si voy a sacrificar tiempo esfuerzo y a veces me tocaba ir a comer tarde porque en ese trabajo me tocaba comer tarde me sentía estresado sí me estresaba ganaba bien pero me estresaba y es como que bueno sabes que no no voy a soportar esto no no voy a soportarlo y de verdad que me siento cansado era un estrés laboral porque tenía que hacer varias actividades al mismo tiempo de de que si recibía atendía a una persona atendía a otra persona atendía a tres personas al mismo tiempo y y es como que a mí me dejaban todo el trabajo a mí solito o a veces me sentía yo solo entonces es como que uff no 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 sabes que no 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 prefiero sabes que me retiro yo de aquí y la verdad es que yo prefiero sacrificarme así como lo estoy haciendo en mi trabajo actualmente lo estaba haciendo ese momento prefiero sacrificarme en lo que me gusta que hacen los videojuegos en youtube hacer videos y a darle con todo porque pues si verdad algo me va a gustar algo me algo lo disfruto algo yo me gusta pues lo voy a se va a notar y se va a ver reflejado hombre porque ves estás golpeando la verdad de aquí esta es mi sala ahora la verdad de viejo a ver a ver si vienes amigo te vas bueno ya me tiene harto voy a por el voy a por este guachín oye pero aparecen un montón de cosas un montón que es esto a ver si te dejas atrapar si te dejas atrapar te doy un chocolate te parece un chocolate por una muerte es un buen trato eso vente no huevón es que es que si hace tiempo que no juego este juego pues se me van complicando los botones sabes pero bueno como comentaba eh pues si me dije ojo que torpe se vino hacia mi jajaja ok un asesinato mas que no esperaba pero bueno me alegro el día jajaja y bueno que dije prefiero sacrificarme o hacer el mismo sacrificio porque de verdad el ultimo día el ultimo día que estuve trabajando me tocó trabajar horas seguidas horas horas seguidas las 8 horas porque pues las jornadas aquí donde yo trabajo son 8 horas y una hora de descanso entonces la hora de descanso tiene que estar a la mitad de lo que son las 8 horas y resulta que yo me iba a comer viejo hombre ven aquí a pelear mira ya que estas con la guerra con la lata ahora vente a pelear te parece hombre vente vente viejo eso golpea golpea yo te voy a dar un buen knockout toma uy 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 que locote lo que no sabes que yo estoy mas loco y ya se rompió su armadura jajaja ay dios mio vente pa'ca viejo no usted se rindio de verdad y bueno la verdad es que yo he tenido si como esas complicaciones de del trabajo y me tocó trabajar las 8 horas el ultimo día que trabaje y me quedé me quedé trabajando las 8 horas vaya que estoy repitiendo las palabras y ya no tuve que comer yo osea yo mi hora de comida fue mi hora de salida entonces ya para que comía osea ya mi hora de descanso ya no era hora de descanso osea era descansarlo si descansarlo si pero en si descanso de las 8 horas que iba a recibir pues no fue tan descanso sabes no fue tan descanso porque pues tuve que estar entretenido ahí trabajando y trabajando y atendiendo y atendiendo y atendiendo y mis labores sabes y es como que no si de verdad quiero y si de verdad no quiero estresarme voy a hacerlo en algo que que de verdad me gusta y dije pues sabes que renuncio ya no soporto ya no soporto ya sabes que adiós este yo pues la suerte la suerte la suerte osea no lo vayan a hacer si era ligera pero yo por suerte eh tengo aquí pues eh mis padres que me apoyan entonces eso ya es una gran ayuda sabes una gran ayuda que la verdad me viene bien y prefiero estar aquí jugando muchos muchos distintos tipos de videojuegos a que estar estresado aguantando personas que la verdad no merece la pena estarme estresando oye la verdad porque los maestros se vienen corriendo mucho porque no se dejan atrapar no es que es que estos maestros corren es como que ahora los actualizaron para que corrian eh pero bueno chicos eh ya voy a hacer un corte y les enseñare eh el momento en el que yo tenga el coche del año mira de los enemigos que eh van molestando que me van golpeando eh las probabilidades pocas de que salga un maestro y todavía los maestros van corriendo como locos osea van huyendo entonces pues es poco probado y que haga esta misión muy rápido pero sabes que mejor voy a hacer una misión en la que me salgan los maestros y a ver si funciona eh ese truquillo vamos a ver muy bien ya casi acabamos eh se sacó un medio complicado veo que me quita mucha vida pero no hay problema estoy subiendo de launch money de hecho tengo más que al principio es lo bueno de hacer las misiones eh con el desafío que me va dando mucho launch money ya que como saben habré hecho un video ya de como conseguir o ser millonarios en school of chaos con el launch money miren ya 40 de 50 voy a buscar estos dos maestros ahorita voy a salirme de la sala y vuelvo voy a volver a entrar para que aparezcan nuevamente la misión completa con los maestros y yo poder derrotarlos y finalmente obtener el coche ese bendito coche que llevo aquí como horas jugando la verdad es que llevo más de dos horas la verdad es que me sorprende que que he tenido que salirme o hacer varias misiones termine varias veces del juego porque no aparecía la misión de los maestros entonces no se desesperen si es que no si es que no llega la misión de los maestros porque es complicado ya saben que no es la única misión que existe también hay misión de los aliens misión de los osos misión de los policías de la mafia y así entonces vean volví a entrar a la sala y ya deben aparecer otra vez los maestros y nuevamente a matarlos para poder conseguir lo que es el desafío completado de la del coche ya ha completado el coche la base y las llantas ya solo me quedan lo que son las los editamentos creo que son las salas no estoy muy seguro para que tenga ese uso pero igualmente ahorita la vamos a ver al parecer no sé qué pasó aquí con el school of chaos porque creo que el coche costaba crafteos y ahora lo están poniendo casi gratis por este evento entonces como que lol qué está pasando como que qué qué pasó amiguito qué pasó porque ahora es gratis no entiendo sirve o no sirve es bueno o no bueno nos quitaremos esa dura más al rato y bueno quería comentarles mientras tanto sobre la cosa la lista de juegos que estaré jugando me gustaría estar jugando lo que es fortnite lo que es jugar juegos de computadora más que nada o sea no digo que principalmente fortnite sino principalmente lo que es juegos de computadora y ya si hay una novedad aquí de school of chaos pues la saco así como lo es del coche pues voy y jugo jugamos school of chaos y si de verdad les gusta mucho este contenido school of chaos vuelvo a hacer directos claro si es que se puede claro porque bueno no sé si mi internet va a soportar anteriormente si soportaba mi internet pero como voy a cancelar el internet que tengo aquí contratado ya saben recorte recorte eh económico porque ya no voy a alcanzar pero bueno mientras tanto a seguir con lo que pueda a subir videos y si puedo hacer directos mejor si no pues está bien no me preocupa ya en un futuro volveré a hacer directos y ya me quedan creo solamente dos maestros a ver si los puedo derrotar de una vez de una vez para ya acabar con este sufrimiento tan tardado me queda uno uno más uno más ahí está perfecto perfectísimo oh yeah perfecto POC RAM Installer por 5 como es eso POC RAM Installer ahorita lo vamos a investigar pero bueno al menos ya terminamos lo que es la misión tediosa ya por fin lo terminamos lo bueno vámonos entonces a la casa vamos aquí vámonos perfecto y vamos a ir a lo que es la mesa de creación vamos a personalizar ahí mira la sección vehículo a ver vehículo car frame well a que son cuatro ya los tengo car frame se hace con toy car plastic ruler glue o sea necesitas mucho mucho material y aquí si te gastas mucho eh te gastas mucho pero porque no lo estás dando gratis no entiendo pero bueno imagino que hacer una prueba no y bueno vamos a darle vehículo crearlo esto sí creado ya lo creé aquí está el coche mmm voy a moverlo acá al principio a ver voy a ponerlo mmm mmm donde lo pondré lo pondré aquí pero si escogí el coche a ver ahora sí moverlo aquí perfecto y vámonos a lo que es la ciudad porque creo que no podemos utilizarlo en lo que es en la escuela ay dios mío que está pasando aquí todos estos coches no manches ya escucho explosiones si me pongo a utilizarla eh eh me estaba rodeando desgraciado vete al carajo bueno chicos ha llegado la hora vamos a darle el estrenón a lo que es el coche quédate ahora sí vamos a darle a usar me imagino hasta con sonido entonces entonces a ver si lo utilizo uuuu ahora sí pero no va tan rápido o sea a ver si va rápido pero como que ehh ehh vamos a ver usar esto para qué sirve no tengo idea pero a ver me dará más velocidad si esto me da más velocidad esto me da más velocidad creo que si esto me da más velocidad vamos a ver aunque lo siento incontrolable lo siento complicado el manejarlo pero si está rapidísimo ahora toma hijo tu a ver voy a darle a este a usar a darle a este usar y a darle a este usar perfecto y así vámonos rápido rápido uy ahora sí va rápido ahora sí va rápido uy necesito licencia de manejo para esto ehh saturado saturado maldita sea a ver a ver voy a tratar de invocarlo creo que se tenga que invocar otra vez ahí está perfecto listo ahora sí nuevamente vámonos ahí hay una víctima hay una víctima uy se fue se apareció ahí hay una una víctima ojajajaja a jajajaja a jajajajaja ah jajajaja iee oye pero me rompióo la defensa Ey, 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 ey Me está desbaratando el coche Me está desbaratando el coche, vato No, daño mi coche, el desgraciado ¿Esto es Tijuana o qué? Vete, súbete No manches, viejo Este men quiere cobrar seguro Por eso se hace muerto Ay, Dios Oye, pero si va muy rápido, eh Pero se descontrola Se descontrola A ver si puedo tener el control De esta cosa Va más rápido que ir en patín, creo Uy Ah, ok Puede ser que depende incluso la gravedad O sea, si vamos colina abajo Va muy rápido Pero si va colina arriba Va muy lento Mira, mira, mira Qué rápido Qué rapidez Uy ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Un accidente Se me ha muerto el niño Toma Tu madre No solo es un coche Es un bate No solo es un coche 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!